la empanada es una receta muy típica en la cocina española que es muy socorrida está muy rica y es muy fácil de hacer para hacer esta empanada clásica vamos a necesitar harina agua vino blanco aceite sal azúcar cebolla pimiento rojo tomate frito atún levadura y huevos cocidos vamos a comenzar preparando el sofrito para ello vamos a pelar una cebolla bien grande y la vamos a cortar muy finita por otro lado abrimos un pimiento morrón rojo le vamos a retirar el tallo los nervios interiores y todas las pepitas y lo vamos a cortar en dados pequeños ponemos un cazo al fuego con agua introducimos los dos huevos y lo vamos a dejar hasta que los huevos estén cocidos que será aproximadamente durante unos 8 o 10 minutos en una sartén amplia vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva agregamos la cebolla picada el pimiento morrón y lo vamos a ir rehogando vamos a echar un poco de sal para ayudar a que las verduras se pochen y continuaremos así hasta que estén bien blanditas vamos a pelar los huevos con el truquito este de hacerlo rodar por la mesa que así se pelan mucho más fácil y con ayuda de un cuchillo los picaremos bien fino una vez las verduras estén pochadas incorporamos el atún y el huevo cocido lo mezclamos todo bien y reservamos este paso se puede hacer si queréis el día anterior porque cuando vayamos a utilizar el relleno lo ideal es que ya esté frío ahora vamos a hacer la masa para ello echaremos en un cuenco el agua el vino blanco y el aceite y lo vamos a meter al microondas durante unos segundos simplemente para que coja un poquito de temperatura agregamos el azúcar y la levadura yo estoy utilizando levadura fresca pero como siempre os recuerdo podéis utilizar en vez de esta levadura liofilizada y lo vamos a mezclar hasta que la levadura esté bien disuelta si queréis podéis ayudaros un poco de las manos pasamos esta mezcla a un bol más grande agregamos la harina y por último la sal y con ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando cuando ya no esté muy pegajoso lo volcamos sobre la mesa y comenzamos a amasar vamos trabajando hasta conseguir una bola de masa en este momento la tapamos y la vamos a dejar reposar durante media hora como veis en este rato la masa ha crecido un poquito vamos a dividirla en dos partes una un poco más grande que la otra cogemos la parte más grande y vamos a comenzar a estirarla con ayuda de un rodillo la iremos girando para conseguir una forma cuadrada la masa ha de quedar lo más fina posible procurando que no se nos rompa para trasladarla a la bandeja del horno la vamos a enrollar en el rodillo y así la podremos volcar mejor la estiramos bien sobre la bandeja y vamos a echar encima el relleno que ya estará frío distribuyéndolo bien por toda la superficie de la masa que nos queda vamos a separar un poquito que utilizaremos para adornar y el trozo grande lo vamos a estirar con ayuda de un rodillo lo más fino posible dándole también forma cuadrada la enrollamos de la misma forma sobre el rodillo para poder trasladarla mejor y lo vamos a colocar sobre la empanada ahora vamos a sellar los bordes lo podéis hacer como queráis ayudándose de las manos de un tenedor yo como veis voy ayudándome de dos dedos y hago una especie de trenzado ya sólo nos queda hacer los adornos con todos los recortes de masa que tenemos hacemos una bola y la vamos a estirar con el rodillo iremos cortando tiras de masa aquí podéis hacer lo que queráis podéis hacer formas tiras bolitas lo que se os ocurra en un cuenco vamos a batir una yema de huevo que la utilizaremos para que la empanada coja ese bonito color dorado y además para que las piezas del adorno se queden pegadas y así con ayuda de un pincel vamos a ir pintando la empanada con el huevo a medida que vamos poniendo los adornos yo como había separado mucha masa como veis he dejado una empanada bastante recargada de corazoncitos por último pintamos toda la superficie con huevo y la pinchamos con ayuda de un tenedor esto lo hacemos para que no se hinche en el horno y la vamos a meter al horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos o hasta que la superficie esté bien dorada esto ya sabéis que depende de cada horno así que si la superficie ya se ha dorado bastante y la masa aún está un poco cruda podéis taparla con un poco de papel de aluminio y dejarla unos minutos más y ya tenemos nuestra riquísima empanada no diréis que no es fácil la empanada se debe comer tibia o fría al día siguiente sigue estando igual de rica hemos utilizado una masa clásica aunque existen muchas otras versiones que ya iremos haciendo además deciros que podemos utilizar múltiples rellenos y conseguir empanadas muy ricas por ejemplo de carne rizada de bacalao con pasas de pulpo pues nada espero que la probéis espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao